Muchísimas gracias, señor. Y tú, bésame la mano. Te salvaste nuevamente. Muchas gracias, abuelo, por tu comprensión. Y también siento mucho haberte hecho enojar. ¿Bajar? Cariño, ya deja de estar triste. Se casa mi hermano y yo no estoy acompañándolo, Gokhan. Dime qué más puedo hacer. Podemos ir para allá si quieres. Apuesto a que Verk se olvidará de todo y te abrazará en el momento en que te vea. No. No iré a ver cómo se casa a menos que me llame para pedirme disculpas. Me duele tanto, Gokhan.